Día de muertos en Ensenada Hoy, 2 de noviembre, como todos los años en México Recordamos a nuestros fieles difuntos Y lo recordamos no solamente por el hecho de que se hayan ido de esta vida Si no lo recordamos también con cariño, con amor Y los extrañamos, pero al mismo tiempo los festejamos Aquí en México las celebraciones son muy especiales Y Ensenada no podía ser diferente De tal forma que recordamos a nuestros muertos Con un dejo de tristeza, pero también con mucho de alegría Y hacemos fiesta, y hacemos vendimias Y venimos a los panteones a celebrar y a recordar a quienes se han ido Aquí podemos ver como recordamos a los muertos en Ensenada Vemos que hay una vendimia en la parte posterior, en la parte exterior del panteón Donde pues hay flores para recordar a nuestros muertos Llevarlos a sus tumbas Hay comida Hay frutas Hay golosinas Hay todo tipo de formas de recordar a quienes se han ido Y bueno, pues también hay música Y eso es lo que hacemos los días de muertos en Ensenada Y no solamente en Ensenada, sino en todo el país Donde incluso hay lugares donde pasan la noche con sus muertitos en sus tumbas Vamos a ingresar al panteón Jardín modelo de este puerto de Ensenada Donde estamos viendo la forma en que los encenadenses recuerdan a sus muertos Estamos en el acceso al panteón Vemos que hay una ofrenda Hay una ofrenda floral En la parte central Vamos a ver de quién se trata Se trata del licenciado Jaime Omar Jaime Omar Dice Berenguer Fernández Pues uno de los fundadores de este panteón Bueno, pues de acuerdo a la lápida Nació el 27 de junio de 1941 Y murió el 24 de septiembre del 2010 Y este homenaje se los da su familia, su esposa, sus hijos Esta ofrenda floral Donde destacan los elementos propios de todas las ofrendas florales Que ponemos en nuestros hogares En nuestras instituciones Vemos que tienen los elementos de la flor de Zempasuchi Las veladoras Hay pues algunas figuras recordando a la muerte Pero también están elementos como las frutas Los platillos que le gustaban al señor Omar Berenguer El perro negro Y debe de haber ahí también El bastón Y las monedas Que son elementos propios De las ofrendas del Día de Muertos Y vamos a hacer un recorrido por el panteón Para ver la forma en que los encenadenses Recuerdan a quienes se han ido de esta vida Pero que siguen en el corazón De los que aún respiramos en este mundo Y vamos a hacer un recorrido Y vamos a hacer un recorrido El pueblo 예뻐 Y vamos a hacer un recorrido Y nos ponemos en la zona Y vamos a hacer un recorrido Y vamos a hacer un recorrido Y vamos a hacer un recorrido Y vamos a hacer Aquí hay partes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.